¡Muy buenas! Bienvenidos de vuelta al canal, yo soy Kiroz y estamos en un nuevo video de Portal Kings Eh, Kings... Bueno, como sea Estoy muy emocionado con este título, ya que hace más de un año, o más o menos cuando salió Estuve emocionadísimo por poder jugarlo, pero era de paga, entonces al fin lo pude comprar Este, o sea, me había olvidado por completo, porque de cuenta dije, es de paga, lo voy a intentar descargar ilegalmente Pero no pude, así que dije, achengada su madre, entonces Y ahora estamos aquí con este título de Portal Kings, y vamos a crear nuestro personaje Personaje ya sé cómo va a ser, va a ser un guerrero, o un mago Este, guerrero o mago Vaya, vaya, el mago utiliza varitas y bastones para derrotar a sus enemigos Cuenta además con una serie de poderosos hechizos Atributos Principal la sabiduría, aumentar puntos de maná Inteligencia, aumentar daño por hechizos Eh... Ok, 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 pueden lanzar bombas para destruir bloques enemigos Guerrero, blande, espadas y hachas para derrotar a sus enemigos en combate cuerpo a cuerpo También puede utilizar poderosos gritos para fortalecer a sus compañeros Debilitar a los enemigos Eh, aquí es una espadachín, puntos de vida, fuerza cuerpo a cuerpo, ok Este, del pelo, ya tengo una idea de cómo más o menos va a ser Va a ser... Va a ser de este color Si les gusta el anime van a saber a quién se parece Este, el pelo es así El color es este Ojos es... Son... Bueno, el tipo de ojos es el uno Pero el globo ocular es este Boca Es... Esa no Esta Esta Muy parecido Ok, guerrero no Hasta el nombre se va a parecer Uy Hasta Demon, hasta Hasta Así se llama el personaje Vamos a jugar Eh, aquí está todo perfecto Modo creativo Configuración de red Vamos a empezar a nuestro universo Si Bueno, espero que les encante este título Ya que Creo que se la van a pasar bien Si Más o menos Va a estar interesante la historia La verdad Este título Me encanta Me encanta O sea Lo jugué unos 15 minutos Y me fascinó Espero que de verdad les agrade Como me agrada Me agrada tanto a mí Tanto O las series La serie pasada Que fue mi primer serie Pokémon blanco 2 Digo, negro 2 No, no Les gustó tanto Pero A mí me hacía mucha emoción subirlo Así que Lo seguí subiendo Hasta el capítulo 10 Por ahí Así que espero que este tenga más 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 contenido O sea, más Más apoyo Por favor Bueno, vamos a empezar A ver Eh, por el mapa Nos van a dar Misiones Ok Que sí Que vamos a empezar Con esta misión Es un portal Capaz de teletransportarte A otras islas Como esta Es antiguo Está hecho de una magia Muy potente Ok Necesita piedra azul De portal Para ser activado Puedes construirla Si tienes suficiente Esquilla De piedra azul Del portal Cuando tengas suficiente Piedra azul De portals De portals Estarás listo Para ponerla Dentro del portal Eh, vamos a aceptar La misión Habla medio raro Eh, solo he visto Una persona salir Por este portal Y todavía no he visto A nadie en devolver Seguro que merece La pena arriesgarse Ok, ya tenemos La primera misión Este, en la EPA Al inventario Ponemos esto aquí Este martillo Tenemos armadura Vanidad Tenemos atributos Para subirle Atributos Destrezas Aquí hay un boss Ok Vamos a A ver el mundo A ver, por aquí Se ve civilización Esos son enemigos Supongo Supongo A ver Toma 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 Derecha Toma 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 Que me da Una esquirla Esquirla de piedra azul Esquirla de piedra azul Hay bastantes esquirlas Ahí hay una persona Pero quiero ir a una tipo de aldea Que se supone que está aquí Aquí está Hola Robert Puto Ok A ver La casa y casi se cae a trozos Tras la última tormenta ¿Podrías arreglármela? Lo haría yo Si no fuera por mi dolor de espalda Eh, vamos a hacer Uy Tal vez ustedes no lo vieron Pero como que sí quiso ir la luz Eh, está por llover aquí Por mi casa Y se ve bastante culero Ok ¿En qué estaba? Ah sí, por minuto Pensé que iba a tener que trabajar Si pusieras algo del bosque Del bloque de madera refinada En la casa Sería un buen comienzo O sea que quiere Que le haga la casa Mmm Ok Eh, esto es bloque de tierra Ok, ya tenemos dos misiones Este Vamos a completar la de Robert Ok Ok, vamos a ver un poquito más de misiones Vamos a hablar No, de hecho vamos a completar la de Robert Vamos a talar árboles Pero antes me gustaría Ay, perdón que tengo hipo Eh, a ver Talo, 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 talo Muy bien Trozos de madera Y aquí Más trozos de madera Ok Y creo que con una piedra A ver Piedra, piedra, piedra ¿Otra? Ahí está Ahí está Veamos en el inventario Aquí en los crafteos ¿Dónde están? Aquí Quiero lo que es un pico Ahí está Necesito cuatro Ok, ok No es un pico Es más bien un hacha A ver Un hacha Un hacha Uy Ticamos esto Y tenemos cuatro Ok Puedo fabricar Ya va a ser de noche Puedo fabricar melacha Ok También puedo hacer esto A ver si no me equivoco Dice mejorar Van a mejorar Mejoramos Ok Ya está mejor ¿Y esto qué? Oh, cobre Necesito cobre para Mejorar esto ¿Y esto? A ver si no me equivoco Los bloques de madera refinada Ok Ok Ya son todos los que tenemos Tenemos cuatro El inventario Aquí está Eh ¿Dónde están mis bloques? Ah Tengo que sacarlos de aquí No De aquí si no me equivoco Este no ¿Dónde están mis bloques? Esto todavía no ¿Dónde están mis bloques? Me madre Refinada ¿Acaso los perdí? A ver Aquí está Dame A ver Este Y luego lo ve Aquí están Vamos a quitar esto Esto de momento Lo voy a quitar Del inventario Este me molesta A ver Es el 8 Ok 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 Si ponemos Esto aquí Oh Se ve mejor Se ve mejor En la casa Esto aquí Esto aquí Esto aquí Ok Necesitamos Talar árboles Pero ¿Tú qué me dices Yanny? Vamos a Lo que es Completar la misión Y de hecho Necesito ponerme esto aquí Esto aquí Ok Ah sí Con el programa que grabo Me está tapando La vida Y no estoy viendo bien Así que Si ven que me la juego Demás Es porque no veo Ok Tengo esto Se ve que Uy ¿Qué es eso? Ah Es un enemigo Aquí se ve mucho Un árbol Dame 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 Ok Pino Ámbar Aquí tenemos otra cosa Ok Ya tenemos mucha madera Vamos a ver si podemos Completar la casa Listo A ver Bloque de piedra Digo Madera refinada Una Dos O sea Todas las que podamos Bueno de hecho Ya sean demasiadas A ver Ocho Diez Aquí con esto Puedo hacer algo A ver Dame A ver Una aquí Una aquí Una aquí Una aquí Una aquí Uy Tú no Ahí Ahí Perfecto Ahora tú Quítate Listo De hecho Este Este ya lo daña Así que lo voy a quitar A ver Ponemos Esto aquí Esto aquí Y esto aquí Perfecto Creo que ya no tiene huecos A ver Veamos No Ya no tiene huecos No Ok Está perfecta Ahora sería Poner la paja Pero antes Vamos a sacar la madera Refinada Ok Listo Y De hecho me gustaría A ver Que tengo aquí Es para mejorar La de esta Las antorchas Como se hacen Con algodón Ok Aquí hay unas pociones Aquí hay unas armaduras Espadas Varita Espada de madera Arco Pico Eh ¿Qué es esto? Piedra de afilar Oh Aquí una mesa de dibujo Tallar de arquero Tabla de alquimia Junque Cofre El cofre me interesa un poco Necesito cobre Ok Vámonos Creo que sería bueno Investigar un poco la mina Esto si no me equivoco Es paja ¿Verdad? ¿Esto con qué se hace? Este Bloque de bambú refinado No Bloque de paja Con trigo Neh ¿En serio? A ver Creo que el trigo está aquí Creo que debería cortar este Y este A ver ¿Y si hablo con ella? Si ves a mi marido Dile que deje de Araganear Y que arregle la casa Antes de que caiga la noche Ah ya ha caído Este ¿Qué le doy? Eh Dámelo Jaime ¡Yani! Quédate ahí ¿Qué dices? Supongo que recoger todo este algodón Pero no me veo la gracia Este Hablar Esta es nuestra pequeña granja de algodón Cosecho algodón Y lo uso para producir tela de algodón Neh Llévate lo que quieras Estás como en tu casa Ok A ver Con el puño Con el puño A ver Con el puño Con el puño Con el puño Con el puño Pero también me gustaría Llevarme el trigo El trigo El trigo El trigo Uno Dos Tres Ok Semillas De árbol De primavera No Esto es semilla de trigo Semilla De trigo Ok Vamos a plantar Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Aquí Y la que me falta Aquí Ok Ya tengo trigo Trigo ¿Cuánto tengo? Semilla de algodón Semilla de árbol Semilla de esmeralda ¿No tengo trigo? Algodón ¿Por qué no tengo trigo? Ahorita Necesito que se florezca un poco más Tengo esta madre Algodón De hecho Algodón ¿Por qué quiero algodón? Creo que para unas armaduras Armaduras Aceduras ¿Usted qué es esto? Tel de algodón No tel de algodón Se hace con Tel de algodón Ok Tengo para Una gorra Guantes de explorador Guantes de escudero Que estos serían los míos Ok Te vamos para fabricar Uy Fabricar uno más Ok Te vamos dos Y ahora El peto Los Este necesito dos de estos Vaya, vaya Uno más Y creo que con esto Bueno Ok Otro más Tengo dos Ok Ahora sí Los pantalones Listo Y Veamos aquí Armadura De hecho Aquí Lo voy a poner Equipar 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 Y nos vemos Estamos listos De hecho Como vamos a necesitar Cobre Vamos hacia la mina Hola Quieres ser minero Claro Lo primero es lo primero Tienes que hacerte Un pico de piedra Para ello debes conseguir Madera de los árboles Y piedra Luego de lo más fácil Tu aporrea Lo que sea Roca o metal Para conseguir un bloque De piedra o de mineral Eso es casi todo lo que aprendí En la escuela de minería Este Extraer La 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 Ok Entonces necesito hacerme un pico Este es pico de piedra Bueno Este es pico Veamos si podemos picar algo Toma 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 Ok Vamos a picar Vamos a picar Picamos 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 Aquí hay algo raro Este ¿Qué es esto? ¿Es un cofre? ¿Qué es un cofre? Y ya me ha dado Todo lo que necesito No A ver Pico Pico Hostia No lo acaban de ver Pero yo si lo veo Acaba de pasar un trueno A ver Pico 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 A ver ¿Cuánto tiempo voy a estar picando aquí abajo? Bloque de tierra Te puedo picar a ti Digo Ya no me sirves A ver Picamos aquí abajo Picamos aquí abajo Picamos aquí abajo Picamos A ver Esto va a ser tardado Así que creo que lo voy a hacer fuera de cámara Pero ya me dijo más o menos cómo va a ser A ver Si busca ¿Qué dice aquí? Dice Mi carrera en la minería Mi carrera en la minería iba picando hasta que perdió sale el pico Él dice minería Ok Creo que necesito una antorcha Creo que si bajamos de forma natural Se nos va a hacer un poquito más fácil ¿O no? No A ver Bloque de tierra No Aquí no hay nada Creo que voy a tener que picar A lo loco Vamos a pelear un poco Vamos a pelear un poco Ven para acá Ven para acá Vamos a pelear Cuidado 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 Toma 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 Porque nada más hago siete daños Toma Toma Vamos para acá Es que irla del portal Rayos, me tengo para subir A ver, el uno Le dañamos, le dañamos, le dañamos, le damos Bueno Tengo otra esquirla Aquí está el bastardo Toma, 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 toma Toma Toma, toma, toma ¿O no? Ven, baja, cobarde Hostia Vaya, vaya Ven para acá, ven para acá Bueno Me he dado agua Me dio agua, muy bien Vámonos Este, ahora es que estoy aquí Tengo árboles Tengo árboles Semilla Uy, a ver Esto aquí Así está bien Creo que voy a tener que picar a la antigua Bueno, la casa más Mira, ahí hay una persona Vamos a ver qué Hola, compañero ¿Qué hay ahí? Uy, ¿te quieres quitar? Este, sete de jardín Sete mía de jardín ¿Qué es esto? Si fuera Tú no irías al sótano A la torre Ni siquiera por el tesoro Que hay ahí Ups ¿Qué boca tengo? Está aspirado Estoy a cargo de la torre Y ni siquiera yo Me atrevo a bajar ahí Con que En la torre hay enemigos En el siguiente capítulo Vamos a bajar a la torre A ver ¿Cómo chingamos puedo correr aquí? Se ve que Es una tierra muy grande Así que Voy a tener que explorarlo un poco Vamos a comer No tenemos para comer, ¿verdad? No Tengo semillas A ver Quitamos esto Semillas de algodón Vamos a plantar semillas de algodón Un poquito Uy Aquí, 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 aquí Aquí, aquí Y aquí Tengo más semillas, ¿no? Semilla de Árbol de esmeralda Semilla de primavera Sete de jardín Ámbar Ingrediente Vaya rojas Pero Poco a poco Tenemos que completar esta cosa A ver ¿Qué más podemos construir? Esta es la tela de algodón Los bloques Hizo trigo Mira, ya puedo Una chimenea Antorchas también ya puedo crear Poción Ah, estos son los ingredientes Estas son De estas cositas Esto es de esto Peto Desequipar No Atributos Supongo que esto es Cuando sube nivel Y cosas así Ok Vamos a dejar el episodio aquí Y espero que les haya gustado A ver Vamos a Uy Vamos a crear las esquirlas Del portal Para ver cuánto nos faltan A ver ¿Qué tenemos? Fabricamos Fabricamos Todas las que podamos Dos Ok, tenemos dos esquirlas A ver La B Tenemos dos Si no me equivoco Creo que son Ocho ¿Puedo fabricar un cofre? Cofre 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 No tengo para un cofre Creo que lo había visto aquí En esa Cofre Necesito cobre Ok Ya veré después Cómo Cómo cobre A ver Me gustaría hacer Una Uy Que tengo para una Va a iluminar Un poquito más la casa Ok Listo Bueno Espero que les haya gustado Comentar Compartir Uy No De este lado Espero que les haya gustado Comentar Compartir De like Y si quieren más de este título Por favor Un like Y nos vemos Hasta la próxima Bye bye Adiós